Además de lo afirmado, hasta ahora se adivinan otras intenciones tras las medidas que está poniendo en práctica el Partido Popular. Impulsar un proceso de uniformización en el Estado, fortalecer la centralización del poder y situar los ámbitos de decisión en Madrid. Los instrumentos legales actuales, Estatuto de Guernica y Amejoramiento del Fuero, son claramente insuficientes para hacer frente a la estrategia de centralización, ya que no protege nuestros intereses y necesidades como pueblo y nos sitúa a merced de quien gobierne en Madrid. Estos instrumentos no sirven para avanzar en términos de soberanía política y económica. Paralelamente, la crisis económica ha servido también para poner en evidencia el fracaso del modelo de gestión desarrollado en los últimos años. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro han basado su gestión en el derroche, el despizarro, la construcción de infraestructuras innecesarias, el favoritismo fiscal, dejando las instituciones públicas sin fondo. En este modelo fracasado ha sido evidente su impulso del sector privado en perjuicio del público. Un mal modelo que nos ha arrastrado a una situación que amenaza con convertirse en estructural. Pero lo grave es que el Partido Nacionalista Vasco, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular y el Partido Socialista persisten en el mismo modelo empresarial y elitista que nos ha traído a la crisis. Para quienes somos responsables de la gestión pública en las instituciones, las supuestas medidas de ahorro justificadas en la reducción del déficit público conllevan condicionantes e implicaciones determinantes. Estamos ante una política que avanza cada vez más en la destrucción del sector y los servicios públicos. La consecuencia es evidente. Cada vez existen mayores limitaciones y menos instrumentos para el desarrollo de la gestión pública, fundamentalmente en el ámbito municipal. Se impide la sustitución de personal o la creación de nuevos puestos y, en consecuencia, se reducen las plantillas y empeoran el servicio y las condiciones laborales. Junto a ello, también habrá un perjuicio directo en los mecanismos y medidas orientados a la protección social. Se están impulsando las medidas más restrictivas de las últimas décadas en materias como derechos sociales y laborales, la salidad o la educación, todos ellos aspectos básicos del estado de bienestar. Además, como ya se ha citado anteriormente, con estas medidas se abren nuevos horizontes para la privatización de los servicios públicos. Frente a ello, desde Bildu, consideramos que es momento de poner encima de la mesa otro tipo de planteamientos y propuestas que superen las políticas de recortes y déficit cero, que solo y tan solo benefician al capital neoliberal y especulativo, y se retomen e impulsen políticas en defensa del sector y los servicios públicos y la inversión social. Pero, fundamentalmente, es imprescindible profundizar y avanzar en nuestra capacidad de decisión para poder aplicar políticas propias y diferenciadas de las que nos impone Madrid. Políticas acordes con lo que demande la sociedad vasca, superando argucias legales o cesiones por dejadez del Gobierno de turno. Para ello, es urgente modificar el estatus político y jurídico impuesto en la actualidad, por ser la única manera de evitar a futuro que se nos sigan imponiendo políticas y medidas antisociales y restrictivas que no responden a la voluntad de nuestra sociedad, sino a unos intereses privados concretos. Un marco que tampoco responde a las necesidades y prioridades de nuestras instituciones y ayuntamientos. Bildu muestra su total desacuerdo con estas políticas y medidas de recortes, que solo favorecen al capital y a los intereses privados. Recortes que, nuevamente, recaen en los sectores sociales más débiles y más desprotegidos, y que limitan cada vez más el margen de actuación de nuestras instituciones. Están arrastrando a la sociedad a un proceso de empobrecimiento y desasistencias, cuyas consecuencias podían ser muy graves a un futuro. Por ello, insistimos una vez más en la necesidad de mantener una dinámica permanente de interlocución, colaboración, denuncia y movilización entre los sectores y agentes políticos y sociales, en defensa de nuestra soberanía política y económica, y en contra de las políticas de recorte y agresión al sector público. Gracias, Jarrayan, galdera que giteko txanda erikiko dugu.